Oculta en la densa jungla de Yucatán, la civilización maya prospera. Enormes pirámides talladas en piedra con imágenes de dioses y reyes se elevan sobre el mar de verde vegetación. Yucatán es dominada por dos ciudades-estado, Tikal y Calakmul. Ambas compiten por el control de las ricas rutas de comercio de la península y pelean entre ellas desde que la gente tiene memoria. Para asegurar el comercio de jade y cacao, Tikal fundó la ciudad de dos pilas. Ahora el viejo rey de Tikal envía a su hijo más joven, Balaj Changkawi, a gobernar mientras que su hijo más grande gobernará Tikal. Sin embargo, Balaj no está feliz con su pequeña herencia. El dios de la guerra planta semillas de resentimiento y odio en él y está convencido que sería un mejor gobernante de Tikal que su hermano. ¡Gracias! 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 Regresen a dos pilas y alerten a los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay cinco pequeños campamentos de invasores en el área. ¡Destruyenlos! ¡Debemos enseñarles quién manda en Yucatán! ¡Suscríbete! 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 Así que Así que ¡Shh! Te vich? ¡Shh! 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 ¡A tots! ¡Shh! Te vich? ¡Molo en él! Tavish Molonel Axiak Tavish Ashtimban Shhh A tu't Shade Axi Utska Axiak 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 Axi Axiak Axi Axi Axiak Utska Keril Axi Tavish Axi Axiak Axiak ¡A todos! ¡Así! ¡A todos! ¡Quieres más! ¡Así que! ¡Shao! ¡Saré! ¡Así que! ¡Así que! ¡Tabis! ¡Así que! ¡Así que! ¡Saré! ¡Así que! ¡Así! ¡Tabis! ¡Así que! ¡A todos! ¡Ahí que! ¡Así que! ¡A todos! ¡Así que! ¡ bagus! ¡Vos! ¡A todos! ¡Así que! ¡Tabish! ¡Járe! ¡Tabís! ¡Así que! ¡Suscríbete! 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 ¡Asia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Utsuka! ¡Shastinban! ¡Cocaya! Y que Henderson! ¡Cocaya! ¡Cocaya! ¡Darriba! Y que Settingban! ¡Cocaya! ¡Cocaya! Tabish! ¡Utsuka! ¡Utsuka! Jastinban! Utsuka! ¡Cocaya! ¡Cocaya! ¿Derrotaste a nuestra feroz caballería de arqueros? ¡Cocaya! Muy bien, cumpliremos nuestra promesa y nos retiraremos detrás del río Oxidos! Chau. ¡Oóó! ¡Chastín va! ¡Ahí guzca! ¡Atoots! ¡Aš Iker! ¡Atoots! ¡Ásh! ¡Aš Iker! ¡Tabish! ¡Aš Iker! ¡Atoots! ¡Gasamash! ¡Tabish! ¡Zarek! ¡Ašiak! ¡Atoots! ¡Ašiáre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tavish, Shastinban, Ashak, Tavish, Share, Shastinban, Utzka, Shastinban, Kayashe, Tavish, Ashike, Utzka, Ashak. Ashak, Hashoshe, Shastinban, Ashikah, Utzka, Ashike, Ashak, Tavish, Share, Shak. Atut. ¡Suscríbete! 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 ¡Cayó otro campamento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!